¿Cómo están amigos del Facebook y tú? Soy Gerson Oseguera y para esta ocasión quiero cantarles una canción del mexicano Emanuel y la canción se llama Insoportablemente Bella, espero que les guste, ahí les va voy Era bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja de silencio en el aire de la primavera Sí, sí, era bella, sí, sí, era muy bella, y era brillosa, como una niebla Y me fingí un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse a la gata y oír que era bella Bella, insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría Y al abrazarla, y al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella Sí, sí, era muy bella Bella, 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 bella Para mirarla Para mirarla Para mirarla Para mirarla Para adorarla Para cuidarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, 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 bella Bella, insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, bella, bella Bella, insoportablemente Chau.